Un reconocimiento muy importante, es un reconocimiento a la labor docente, particularmente en ingeniería, pero bueno, más que nada y más allá del reconocimiento que hace esta academia, que me ha otorgado esta mención honorífica, creo que es importante el reconocimiento que han tenido mis alumnos, mis becarios, mis pares que me postularon y que apoyaron esa postulación y que bueno, de alguna manera remarcan el impacto que uno ha tenido en este tiempo sobre todos ellos. Así que bueno, la verdad es que es muy grato para mí, muy reconfortante ver sobre todo el reconocimiento de la comunidad que ha apoyado esta postulación. Justamente, ¿cómo se dio esa postulación? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, fue iniciativa de dos becarios doctorales que trabajan conmigo, Sofía Antonell y Pedro Pico, que tuvieron la iniciativa cuando vieron que estaba esa convocatoria y ellos se encargaron de conseguir los avales a la postulación, convocando a colegas, docentes, investigadores, tanto que han trabajado aquí como del exterior, que han tenido alguna participación en algún trabajo conmigo, y también a los estudiantes que han pasado por las aulas donde compartimos espacio y que ellos también apoyaron la postulación. Es un reconocimiento de todo el camino desarrollado hasta acá, pero ¿qué implica hacia el futuro? ¿Qué desafío le representa? Bueno, obviamente el desafío de seguir mejorando día a día todo lo que uno pueda hacer en la parte de educación. Yo creo que en estos momentos donde por ahí se cuestiona mucho a la universidad pública, al rol de los docentes y a la función que cumplimos, justamente esta convocatoria evaluaba todo, digamos, o sea, el impacto que tiene el docente en la enseñanza, pero todo lo otro que ha hecho y que ha volcado la enseñanza, lo que es investigación, extensión, gestión. Entonces creo que el desafío es seguir justamente haciendo más cosas para que eso llegue y también contribuir a la formación de los colegas, los docentes que se están iniciando para seguir mejorando la educación en la universidad y en la facultad.